Música Música Aleluya! Música 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 Como tiene el corazón Música Como tiene el corazón La madre que indignó Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Mis ojos Todas las alabas ¡Ay! 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 ¡Olé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Me da la clara del día! ¡Ay pensando en ti yo no me duermo! ¡Me da la clara del día! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me da la clara del día! ¡Aplausos! 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 Mañana nos regañen con un troncillo mío y el campo roce 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 ¡Gracias!